con Miguel Brea y una voz maravillosa que parece que apareció por ahí, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Florencia, Florencia Chipriota está acá para contarnos qué es lo que vamos a escuchar. Que dice, usted mire adelante, mi amor, yo acá no la molesto, estoy como un espíritu de la guardia. Vamos a cantar en una forma que se llama Kirtan y es como un diálogo. Migue, que es el que compuso este mantra, va a cantar y nosotros vamos a repetir. Entonces los invitamos a todos en su casa y acá mismo pueden repetir lo que él vaya cantando. Qué lindo. Y Vinicius Barrios que está ahí. Listo. ¿Cómo se llama ese instrumento? Es Cembe. Gracias. Bueno, los dejo con ellos porque es maravilloso lo que hacen. Arranquen. Gracias. 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 Gracias.